Hola, hola a todos, bienvenidos a las noticias de la cultura, el arte y el entretenimiento. Inicio contándoles que el cantante nariñense David Bray nos presenta lo nuevo de su música Prometo Recordarte, canción nostálgica para recordar y dedicar palabras bonitas a aquellas personas que por una u otra circunstancia ya no forman parte de nuestra vida. Oriundo del municipio de Puerres, en Nariño les presento a esta joven promesa de la música, quien nos trae su canción Prometo Recordarte, un tema con mucha nostalgia dedicada a esa persona que ya no está con nosotros, pero que la extrañamos mucho por los momentos vividos. Él es David Bray, hoy en Entretenimiento CNC. Justamente la escribí porque salía de aquí de mi pueblo a estudiar, entonces me dio como una cierta nostalgia y decidí escribir esta canción que, como tú dices, puede ser para un amor sentimental, puede ser para un familiar, puede ser para la tierra que uno deja, o sea, muchas cosas, ¿sabes? El video fue trabajado en versión animada por la situación de pandemia y distanciamiento que estamos viviendo, todo con la colaboración de un gran equipo de trabajo. Hace un año, cuando comenzamos a hacer este video, estábamos en pleno pico de la pandemia, entonces no era muy fácil como que salir y grabar un video normal, y tampoco podía descuidar mi canal de YouTube, tampoco me podía desaparecer tanto, tú sabes que la vida de los artistas es como estar generando contenido hoy en día, porque nos hemos vuelto un poco consumistas, entonces toca estar creando y sacando cosas, entonces me di cuenta que muchos artistas como Balvin, como Donales Castaño, Dran Maray, mucha gente estaba haciendo este tipo de videos animados, entonces yo busqué en internet y llegué con unos chicos de Bogotá muy buenos que se llaman Silent Art, les propuse mi idea y comenzamos a hacer este proyecto y por fin lo culminamos y ya lo puedes escuchar, lo tienes, se llaman Silent Art, como te digo. En redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, David Bray, presentándonos su nuevo trabajo musical Prometo Recordarte, invitación especial para seguirlo en sus redes sociales porque tiene más música para presentar. Solamente queda en la memoria Entre viejos recuerdos, nuestra historia Prometo recordarte para siempre Entre viejos recuerdos, nuestra historia